Juan José Sanz Aparicio sustituye a Arturo Abello Díez del Corral como delegado especial del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en el Campo de Gibraltar. El alcalde deseó a Sanz Aparicio éxitos en su nuevo cargo en la comarca, que conoce bien dada su dilatada trayectoria en el Ministerio de Exteriores, en los que ha tenido varias responsabilidades relacionadas con la zona. La incertidumbre del Brexit y las negociaciones técnicas que se llevan a cabo, así como la situación de los trabajadores españoles en Gibraltar, centró buena parte de la reunión en la que el alcalde se brindó a colaborar en esta tarea. El alcalde tras el encuentro dijo que en la mesa paralela sobre Gibraltar ahora mismo no hay acuerdo y por ello vuelve a llamar a las partes a que sean ingeniosos, con propuestas novedosas que permitan el acuerdo. El alcalde cree que lo más inteligente para la comarca sería una prórroga de la actual situación y que el Brexit vuelva a aplazarse. Por otra parte, el alcalde espera que el acuerdo que se alcance entre la Unión Europea y el Reino Unido sea cumplido en su totalidad por el primer ministro británico. Después de lo que hemos ido conociendo en las últimas semanas en la prensa y del diálogo que he podido mantener con el delegado, vuelvo a reiterarme en las palabras y en la opinión que expresaba hace también unas dos semanas de preocupación por la situación de esa negociación. Una preocupación en la que hoy me lleva a pensar que la mejor situación posible para el conjunto de los campos Gibraltarén y muy especialmente de los empleados transfronterizos es que mantengamos el estatus quo y que, por tanto, se ponga ahí encima de la mesa la posibilidad de una nueva prórroga de ese Brexit anunciado por el primer ministro, por el señor Johnson, para el 1 de enero del 21. Un presidente donde recae una alta parte de esta responsabilidad, que ya ha anunciado incluso que las claves primeras del acuerdo que existen entre la Unión Europea y el Reino Unido no las va a cumplir y que dificulta aún más la negociación también de lo que pueda ocurrir en el caso de que finalmente se alcance un acuerdo en esa mesa paralela entre España y Gibraltar. Ahora mismo en esa mesa paralela hay disenso, no hay acuerdo, no hay consenso. Yo vuelvo a llamar a las partes a que sean ingeniosas, a que preparen propuestas novedosas, que permitan finalmente el encontrar el acuerdo, pero aún temo más el que una vez alcanzado ese acuerdo, difícil, pero que ojalá, como digo, con propuestas ingeniosas y novedosas se pueda alcanzar, aún temo más que luego se pueda poner en marcha, porque veo una gran dificultad en esa negociación entre la Unión Europea y el Reino Unido. El próximo Consejo de la Unión Europea, previsto para la fecha del 15 y del 16 de octubre, valorará todo el trabajo que Barnier está realizando en representación de la Unión Europea sobre muchos aspectos de la relación futura entre un Estado ya no miembro, como el Reino Unido, y la Unión Europea. A partir de esa fecha se alcanzarán algunas cuestiones, algunas decisiones, que, como digo, planteo que lo más interesante e inteligente para nuestra comarca sería una prórroga de la actual situación y, por tanto, que el Brexit vuelva a aplazarse. Pero en el caso de que ese uno de enero esté aquí hay dos asignaturas pendientes. La primera, en la que nosotros participamos, el Gobierno de España, espero que, como digo, tenga las suficientes propuestas ingeniosas y novedosas que permitan alcanzar un acuerdo. También le pido a la delegación de Giraltar, encabezada por el ministro principal, por Fabián Picardo, el que también se mueva de esas posiciones de salida o iniciales y que, finalmente, podamos alcanzar un acuerdo que beneficie y que podamos compartir una zona de prosperidad compartida las dos partes que estamos aquí, en el sur de Europa, en el sur de España, como es Gibraltar y el campo de Giraltar. Y la segunda asignatura, que entiendo que es aún más compleja, en la que participan muchos más factores, espero y deseo que, finalmente, el acuerdo que se pueda alcanzar entre la Unión Europea y el Reino Unido, pues sea compartido en su totalidad y cumplido en su totalidad por parte también del primer ministro británico, por parte de Boris Johnson. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.